dueños dueñas cómo están vamos a esperar a que llegue un poquito más de gente estoy muy contenta de poder tener esta clase abierta con ustedes y poder decirles esta información tan importante sobre las dietas naturales entonces vamos a esperar unos minutitos a que llegue el resto de las personas y que se vayan integrando perfecto muy bien dueños dueñas pues yo soy maría gargar y algunos de ustedes ya me conocen soy coach en nutrición natural canina y bueno el día de hoy lo que quiero hacer con ustedes es tener esta clase para poder platicar a fondo acerca de una inquietud que están teniendo muchos de ustedes que es cuáles son los estudios científicos que avalan las dietas naturales las dietas crudas las dietas bar para perros de acuerdo entonces vamos a comenzar pues yo lo que quisiera decirles y primero preguntarles es si ya le das a tu perro una dieta natural o a tu gato si tú ya pues realmente has introducido lo que es la carne cruda los huesos crudos vegetales frutas en la dieta de tu perro o gato si es así me lo puedes comentar aquí en la caja de texto que te aparece o puedes darle like a este video así para poder enterarme si si esto es correcto entonces bueno dueños dueñas yo lo que quiero comentar es la importancia de la dieta en nuestros perros es realmente algo que no debe de dejarse de lado no es algo que debe hacerse de forma mecanizada no es algo que debe hacerse de forma robotizada simple y sencillamente abrir la caja de croquetas y darles de comer lo que diga en la lista y pensar que eso no tiene ningún tipo de relación con el ánimo obviamente la salud de nuestros perros y con pues toda esta parte tan importante que es su evolución como como individuo de una especie y también pues como parte de nuestra familia es decir la dieta realmente tiene una importancia muy significativa en términos de calidad de vida no de cómo está viviendo nuestro perro o gato en este caso nos vamos a enfocar más en el en el caso de los perros pero realmente tiene una una gran importancia fundamentalmente puede definir si nuestro perro puede tener una esperanza de vida considerable o si realmente puede vivir muchísimo menos no dependiendo de de las condiciones que se deriven de su salud a través de los alimentos la dieta también tiene una importancia grandísima en el tema del comportamiento no hay ya lo vamos a ver un poco más adelante en esta clase pero realmente las dietas dependiendo de lo que le demos a nuestro perro dependiendo de si le das pienso o croquetas o si le das una dieta natural carne etcétera etcétera va a influir mucho en su pues en su estado de ánimo en su comportamiento eso va a definir si tienes en términos generales un perro más calmado un perro más nervioso todo eso tiene mucho que ver además pues no pasar de lado el tema de también la el alimento es una forma de vínculo muy importante que podemos tener con nuestros perros no como tú comprenderás los animales viven en un estado constante de supervivencia y para ellos es muy importante el tema de poder subsistir es un tema instintivo es un tema pues de garantizar que su especie en este caso los perros pueda seguir existiendo no entonces como como se lleva a cabo esto en la forma natural pues es darle una importancia muy grande y muy significativa a la alimentación es decir la relación que tienen los animales con la comida es te podría decir yo que casi casi es sagrada porque es como lo más importante la base de su subsistencia de su éxito no como especie como como perro en particular o gato etcétera etcétera entonces pues es muy importante que el tema de la dieta se toque desde varios puntos que se analice que esté abierto al constante debate y déjame decirte que uno de los debates más importantes es bueno dar dietas crudas ya ahorita vamos a ver qué tipos de dietas crudas hay pero dar dietas crudas o dar dietas comerciales o dar croquetas que hacemos no que hacemos en este tipo de de situaciones pues bueno dueños dueñas yo como saben soy entusiasta apoyo las dietas naturales he estudiado al respecto estoy dando un curso capacitación para otros dueños que quieran hacer esto de las dietas naturales el porqué el porqué del tema de las dietas naturales va de la mano a un tema de qué es lo mejor para nuestros perros realmente se nos ha dicho durante mucho tiempo que los piensos las croquetas son lo mejor que podemos darles lo mejor que pueden comer la mejor forma de alimentarlos balanceada fácil sencilla científicamente probada no que esto es algo que les hace mucho ruido a muchos de ustedes y por otro lado se dice que las dietas naturales las dietas crudas no tienen estudios científicos que las avalen si has oído esto de que las dietas crudas no tienen estudios científicos que las avalen por favor dímelo escríbeme aquí en la transmisión o dale like para que yo sepa porque realmente la razón por la cual escogí esta clase con este tema fue porque ustedes dueños en una encuesta me dijeron lo que más nos frena de darle a nuestros perros una dieta natural es que no hemos visto suficiente evidencia científica y están dueños y dueñas haciendo algo correcto se están tratando de informar se están tratando de documentar lo suficiente para saber qué es lo mejor que deben de darles a sus perros ah perfecto coba pues te doy una bienvenida que bueno que llegaste y bueno pues sí efectivamente hay muchas aseveraciones acerca de que no hay suficientes estudios científicos bueno pues eso vamos a hablarlo durante esta clase vamos a ver si es verdad qué tanto es verdad y vamos a ver si no es verdad también lo primero que quiero decirte es qué es esto de las dietas naturales si tú no le has dado a tu perro dietas naturales y no estás familiarizado con el término de barf no importa las dietas naturales caninas de lo que digamos de lo que tratan es de eliminar la pues darle a tu perro piensos o croquetas es decir balanceados alimentos secos procesados que venden en tiendas alimentos comerciales y empezar a darle a tu perro una dieta basada en carne en huesos y en diferentes frutas verduras complementos aceites pescados etcétera es decir unas dietas variadas ¿no? que las puedes comprar ¿no? ya hay bastantes marcas en América Latina y España que venden alimento comercial digamos fresco o natural ¿no? o las puedes elaborar en tu casa ¿no? estas es digamos como las dos opciones que hay dice Manuel yo escuché de las dietas crudas que vuelven más bravos a los perros pues bueno vamos a pasar también a esta parte Manuel de mitos de entrada te puedo decir que esa es una aseveración que no es verdad ¿no? cualquier dueño de un perro que les da dietas naturales te lo puede confirmar pero no te preocupes en un momento vamos a ver ese tema de los mitos más frecuentes de las dietas naturales ¿de acuerdo? pero bueno vamos a continuar entonces ¿cuáles son los diferentes tipos de dietas naturales? porque no es una eso también es importante principalmente está la dieta que se llama BARF que significa Biologically Adequate Raw Food ¿ok? alimentación cruda biológicamente adecuada para un perro ¿qué significa esto? la base es alimentar a tu perro como se alimentaría en un estado natural en un estado salvaje ¿no? ¿cómo se alimentaría a tu perro si viviera en un bosque o en el campo? la base, el fundamento de esta alimentación es que tu perro cazaría presas ¿no? conejos, ciervos, pájaros, pescados y se comería en casi su totalidad al animal con todo y vísceras ¿sí? con toda la carne y con todo el hueso tú me preguntarás bueno ¿y qué pasa con los huesos? a mí toda la vida me han dicho que los perros se mueren que jamás le debes de dar un hueso bueno aquí también hay mucha, mucha, mucha desinformación y es importante que estemos en este tipo de espacios para aclarar las cosas ¿cómo crees que hace un lobo o un zorro o un puma o un oso cuando caza su comida? definitivamente ese animal no se pone a quitarle el hueso o no se pone a cocinar las cosas ¿me entiendes? el animal por su instinto se come a la presa aprovecha las vísceras que es una parte muy rica en vitamina, hierro, etcétera etcétera, etcétera, otras cosas importantes adentro lo que tiene digerido el animal como pastos, hierbas, frutos, etcétera y todo eso se lo come, se come la parte del músculo, se come la parte del hueso crudo la situación aquí, no vamos a entrar demasiado en detalle pero lo que quiero que sepas es que las dietas crudas se basan en esta parte de cómo comería tu perro en el estado natural pues el hueso crudo lo puede comer perfectamente un perro lo puede digerir ¿por qué? así está hecho, así la evolución, su naturaleza está hecha para que tu perro pueda digerir los huesos crudos los huesos crudos, fíjate, si tienes un pollo y de hecho hice un video sobre esto hace poco si tienes un pollo crudo y tú le haces así a un ala por ejemplo, a la pierna de pollo está en términos generales en un estado flexible no está tan seco como un hueso que ya pasó por un proceso de cocción los huesos secos se quiebran, se astillan y entonces sí pueden desgarrar el tracto digestivo y además que es algo que no es natural para los animales como te digo, los animales no cocinan su comida solo nosotros los humanos ¿ok? entonces, volviendo al tema cuando está una carne y un hueso crudo los animales, los carnívoros y omnívoros también como algunos mapaches, algunos osos lo pueden digerir y lo pueden tragar sin problemas ¿de acuerdo? entonces, ¿qué significa esto que te estoy diciendo? lo que significa es que tu perro es carnívoro ¿ok? hay muchísima desinformación también al respecto que si el perro es omnívoro porque come de todo porque come cereales o que si es carnívoro tu perro es carnívoro lo puedes ver por su dentadura principalmente el tema de la ausencia de muelas y la predominancia de los colmillos o de los caninos los animales que son considerados dentro de esta tipología de carnívoros como son, te digo, los perros, los lobos, los pumas en términos generales los depredadores hablando de mamíferos son animales que se comen, o sea, comen principalmente carne principalmente, no estoy diciendo exclusivamente carne pero es principalmente, ¿no? es de un, digamos, 60 hasta un 90% de su dieta ahora, como te digo, lo comen crudo ¿no? estos animales lo comen crudo pueden comer los huesos y los huesos son una parte esencial y sumamente importante que esté presente en la dieta diaria de estos animales ¿de acuerdo? entonces, ¿qué es lo que pasa con la dieta BARF? la dieta BARF lo que busca es imitar este, digamos, este comportamiento ¿no? esta selección alimenticia que haría tu perro en un estado natural después tenemos otro tipo de dieta que se llama el modelo presa que es un modelo todavía un poco más radical en el que tú no le vas a dar a tu perro carne cruda por ejemplo, en BARF pues se les da piezas de pollo piezas de conejo, pescado, res, ¿no? en un plato de perro y se les da pues la verdura la fruta y otros complementos el modelo presa lo que busca es dar al animal pues la, como tal lo dice, la presa entera o casi entera es decir, la carcasa, por ejemplo, de un venado y órale, cómetela un conejo muerto un pescado entero, etcétera, etcétera por lo general, pues se da ya el animal la presa muerta y el perro en este caso lo que hace pues es simplemente ir arrancando las diferentes partes se va comiendo todo, el hueso, ¿no? y así es como se nutrenan muchísimos videos sobre esto en internet y ahí, por ejemplo, el porcentaje que se da a los perros de lo que son verduras, frutas y complementos es mucho menor que en la dieta BARF, ¿ok? y como te decía, por otro lado están las dietas caseras o sea, dentro de estos dos modelos está la parte de dietas caseras o dietas procesadas, ¿no? las dietas que venden en estado fresco en algunas tiendas de animales por ejemplo aquí en México, en Petco ya venden alimento semi-cocido o crudo, ¿no? y eso se lo puedes dar o se lo puedes hacer tú entonces, básicamente, eso es lo que engloba el día de hoy, 2017 las dietas naturales para tu perro ahora, hablando un poco de los orígenes de la dieta BARF ok, ya estamos de regreso se nos fue la conexión un minutito bueno, lo que les decía es que yo personalmente doy a mis perros dieta BARF ¿por qué doy dieta BARF y no doy modelo presa? ¿por qué? y eso lo vamos a ver el día de hoy dueños, dueñas es que hay muchos, muchos estudios que nos están indicando cómo incluir a la dieta de nuestros perros algunos vegetales algunas frutas algunos complementos pueden mejorar su salud de forma muy, pero muy significativa ¿de acuerdo? pero bueno eso no vamos a entrar en detalle ahorita solo quiero hacer una aclaración entonces que tiene que ver con el tema de la ciencia ¿no? o sea ¿a quién se le ocurrió esto? ¿no? o sea yo ya te decía bueno, si los animales no cocinan su comida en un estado salvaje ¿te has puesto a pensar, por ejemplo qué comían los perros antes de que existieran las croquetas? o sea, si has podido hablar con tu abuelo o tu abuela o alguna tía o a lo mejor has estado en algún país en donde la industria de las croquetas no es tan fuerte ¿qué comían? ¿qué comían? generalmente los perros comían sobras comían carne comían pues restos ¿no? un poco de fruta un poco de verdura un poco de avena ¿no? eso era lo que en general se le daba a los perros o se les dejaba cazar entonces dueño dueña tú me dirás bueno ok hubo un periodo en la historia en el que los perros durante muchísimos años que nos han acompañado en este en esta evolución comían dietas digamos dietas de sobras ¿no? algunas veces carne cocida algunas veces carne cruda etcétera etcétera y de pronto viene y pum como que eso desaparece y todo se vuelve croquetas ¿ok? entonces ¿por qué ahora otra vez esto de las dietas naturales dueños dueñas? pues bueno te lo comento han habido muchísimos muchísimos veterinarios e investigadores biólogos que se han dado a la tarea desde aproximadamente desde los años 70 en retomar este tema de las dietas naturales porque empezaron a ver que los perros sorpresivamente vivían menos o vivían más enfermos o que subían muchísimo las tasas de cáncer ¿ok? entonces los algunos veterinarios ahorita te voy a decir quiénes son empezaron a decir oye pero ¿qué pasa? incluso mis perros como que no están demasiado sanos ¿no? y probaban una marca de croquetas probaban otra marca de croquetas y como que nada realmente los satisfacía entonces ¿cuál es la razón de todo esto? pues bueno empezaron a preguntarse pues la raíz de todos estos problemas es una raíz principalmente alimenticia ¿ok? esto es súper importante hay muchísimos hay muchísimas enfermedades que son hereditarias ¿no? para los perros por ejemplo la displasia de cadera hay un porcentaje del cáncer que claro que tiene un tema de herencia deformidades etcétera etcétera pero empezaron a hacer diferentes pruebas y empezaron a ver que perros alimentados con una alimentación menos procesada más natural que incluía hueso y carne principalmente en su dieta tenían una mejor calidad de vida y que incluso podían irse curando de algunas enfermedades en las que el veterinario mismo no le daba el clavo y no podía curar ¿no? a través de la de la de la medicina apoyada en la alimentación con croquetas entonces estos doctores tú dirás bueno ¿quiénes son estos doctores? pues bueno el principal que te voy a mencionar es el doctor Ian Billinghurst Ian Billinghurst es un veterinario de Australia australiano que es digamos lo que se considera como el precursor de la dieta bar sin embargo como te lo he dicho esto de la dieta natural esto de darle a nuestros perros a nuestros gatos también una dieta basada en carne hueso y en lo que comerían en un estado salvaje no es nada nuevo eso se ha hecho durante milenios o sea los perros llevan miles de años acompañados al ser humano hasta el día de hoy no existían las croquetas no existían las fábricas no existían los costales de papel donde meter las croquetas no existían nada de eso ¿cómo ha sobrevivido esta especie junto a nosotros? pues simple y sencillamente porque ha tenido una dieta variada ¿no? y ha tenido una dieta biológicamente adecuada para su especie esto quiere decir cada animal del mundo piensa en un conejo después en un zorro en un pájaro no comen exactamente lo mismo los conejos comen una cosa los pájaros comen otra cosa los zorros comen otra cosa ¿me explico? entonces esto ha ocurrido siempre sin embargo el doctor Ian Billenhurst es de los principales que te digo en los 70s 80s él empieza a decir oye basta a ver vamos a dar un paso para atrás y vamos a ver qué pasa si le damos a nuestros perros una dieta basada en lo que deberían de estar comiendo ¿ok? otros veterinarios y te estoy hablando no son dueños locos ¿no? que empezaron a darle a sus perros lo que ellos creían sino que fueron veterinarios que empezaron a hacer pruebas también en sus universidades está también la doctora Karina McDonald Tom Lundsdale que él tiene también varios libros en internet el doctor Ian Billenhurst tiene también muchísimos libros sobre este tema es como la biblia ¿no? de la gente que damos dietas naturales el doctor Pete Kern más recientemente de habla hispana está el doctor Carlos Alberto Gutiérrez que es mexicano y vive en España la doctora Karen Becker si viste la película de Pet Food que está en Netflix si no la viste te la recomiendo muchísimo la doctora Karen Becker es de Estados Unidos y es de las principales pues veterinarias que avalan que estudian incansable luchadora porque los perros y los gatos puedan comer una dieta biológicamente apropiada y repito es veterinaria es científica llevan más de 20 de 20 20 hasta 30 ¿no? en este tema de las dietas naturales y ejerciendo como veterinarios ¿no? también está por ejemplo Rodney Javib que él no es veterinario pero es un gran entusiasta es un dueño comprometido y es un gran entusiasta de las dietas naturales y se está metiendo muchísimo en temas de investigación ¿no? de investigación científica para por ejemplo ver cómo una dieta natural reduce muchísimo la posibilidad de que tu perro pueda desarrollar cáncer ¿no? y cómo si ya lo desarrolló se puede digamos aumentar muchísimo su esperanza de curación de salir adelante a través de una dieta biológicamente adecuada dueños, dueñas eso no es nada nuevo o sea lo oímos todo el tiempo lo oímos todo el tiempo nosotros como como seres humanos ¿no? a cada rato nos dicen bueno pues sí tienes que hacer ejercicios tienes que por ejemplo si estás enfermo tomarte X medicinas pero sobre todo tienes que alimentarte bien eres lo que comes etcétera etcétera da la importancia a lo que comes o sea hay muchísimo hincapié en este tema de la alimentación y sobre todo actualmente que hay tantísimos estudios científicos y de diferentes disciplinas sobre la importancia de la alimentación hemos ido como humanidad como sociedad encontrando claves que se nos habían perdido por ahí y ¿sabes qué? eso es normal normal dueños, dueñas así es el pensamiento humano la historia del pensamiento humano es que es un poco cíclico a veces ¿no? tenemos una idea luego como que se deja sobre el tintero otra cosa nos vamos por un camino luego regresamos y finalmente esa es como la labor y por lo que debe de existir la investigación gente que diga me parece que eso no es muy correcto vamos a analizarlo nuevamente y eso es lo que está pasando ¿no? básicamente entonces tú eras ah bueno y otros que te quiero mencionar Mónica González Tobar es venezolana vive en España es una veterinaria que lleva muchísimos años experimentada con el tema de alimentación natural Vicenzo de Yohani Isla Fishburn etcétera etcétera o sea te podría hacer una lista muy larga de veterinarios biólogos gente de ciencia que se dedica a hablar y a fomentar las dietas naturales en los perros ¿viste? no es un tema de lo que era de dueños no es una moda es un tema real ahora ¿por qué se dice que no hay estudios científicos? si tú buscas en Google lo primero dieta barf dieta cruda raw diet como lo quieras buscar es muy probable que encuentres varias páginas que te van a decir que efectivamente no hay suficientes estudios científicos que avalen digamos la eficacia o la importancia o el uso de una dieta natural ¿ok? esta clase te va a desmentir todo eso ¿de acuerdo? bueno yo te quiero decir ¿te acuerdas cuando te dije que bueno hace aproximadamente pues ya 50, 60 años empezó todo el negocio de las dietas secas croquetas piensos como le llamen en tu país y bueno pues obviamente hay un tema de intereses muy fuerte por eso te digo te recomiendo demasiado que veas la película de Pet Food es muy importante que la veas porque es importante que tengas un entendimiento del panorama general de por qué surgió esta industria ¿no? no se trata de teorías de la conspiración y todos son malditos y nos quieren hacer daño no no se trata de eso pero si es importante que entiendas que hay intereses en las diferentes industrias ¿sí? en las diferentes industrias entonces la industria del alimento para mascotas es una industria imagínate que tan poderosa es si al menos en México se estima que en las principales ciudades hay por lo menos 1.5 perros por familia o sea imagínate te das cuenta de cuántos perros y no te estoy contando perros callejeros perros en refugios nada de eso simplemente perros de casa imagínate cuántos hay ¿sabes cuántos millones de dólares implica esta industria? muchísimos millones de dólares dueños dueñas ¿sí? entonces esto es súper importante que lo tengas que lo tengas claro hay muchísimo dinero en juego ¿no? hay datos y también hay investigaciones que se han hecho por ejemplo en la marca Mars que por ejemplo maneja la comida de Pedigree la marca de Pedigree entre otras marcas porque ya ves que tienen muchísimas también ellos venden chocolates dulces y claro por esto que yo te decía anteriormente de que las ideas y las dietas de las personas se han ido modificando pues hemos visto que Mars ha tenido muchas pérdidas ¿no? monetarias porque la gente y porque los padres de familia ya no dan tantos dulces a sus hijos y ya no comen tantos chocolates y ya no comen tantas cosas entonces ¿qué ha pasado? que han perdido muchísimo dinero y le han metido muchísima fuerza al tema del alimento seco y procesado para perros es decir ellos manejan muchas marcas y dijeron bueno estas como que están cayendo un poco tenemos que reforzar esta otra industria que es muy lucrativa ¿no? obviamente el objetivo principal de una marca y sobre todo de estas grandísimas marcas y corporaciones pues es bajar costos es ley o sea si tú estudiaste un poco de economía y si no es por lógica no te preocupes es muy básico hay que bajar costos y hay que vender más y sacar más y cada vez sacar nuevas digamos variaciones del producto ¿y qué pasa si ellos dijeran vamos a vender alimentos secos perdón crudos huesos pues no lo pueden hacer porque es algo que se pudre ¿no? que no dura mucho tiempo es algo que no le puedes poner demasiados conservadores si lo quieres mantener natural entonces no es tan lucrativo no es tan fácil manejar carnes que sí se pueden infectar que sí se pueden echar a perder a manejar bolsas de granos ¿ok? te digo no vamos a entrar en demasiado detalle en este tema pero lo que sí te quiero decir es que las las croquetas están principalmente hechas de harina maíz trigo soya etcétera etcétera o sea miles de tipos harinas de verdad muchísimos tipos y digamos que están adicionaditas con un poco de carne un poco de pescado etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces dueños dueños si tienen alguna duda por favor escríbemela si tienes algún comentario siéntete libre de decírmelo por aquí para que lo discutamos ¿de acuerdo? es tu clase es tu clase abierta entonces pues bueno ¿por qué se dice que no hay suficientes estudios científicos? porque principalmente dueños y dueñas los estudios que existen o sea ¿cómo te explico? imagínate que antes de que existieran las croquetas y más aún yo te podría decir antes como de los ochentas la gente no se cuestionaba estas cosas ¿sí? porque era obvio o sea antes de que existieran las croquetas era obvio que tu perro pues iba a comer sobras ¿no? iba a comer carne no existían las croquetas era obvio que iba a comer eso y después cuando existen las croquetas que están en todos lados en todas las veterinarias es obvio que tu perro tiene que comer croquetas entonces la gente no se lo preguntaba demasiado ¿de acuerdo? se lo empiezan a preguntar algunos y entonces ¿qué hacen estas grandes marcas? croquetas empiezan a analizar su propio producto es decir la mayor parte y esto es muy importante que lo veas la mayor parte de los estudios que existen sobre alimentación canina son sobre croquetas o sea muy pocos estudios son te contrastan ¿no? con los beneficios de una dieta natural o una dieta seca ¿me explico? ¿por qué? porque las industrias de alimento seco para perros lo que han hecho lo que han logrado es ¿cómo decirte? meterse también en los programas educativos de los veterinarios o sea tú habla con cualquier veterinario y pregúntale oye ¿cuántas horas de clase o cuántas clases llevaste sobre el tema de nutrición canina? 99% te voy a decir que muy poco a lo mejor no vio casi nada y si vio algo generalmente es sobre qué porcentajes dar de las croquetas qué porcentajes dar de calcio qué porcentajes debe de comer el perro de hierro de vitamina A B o sea me explico entonces ¿qué han hecho estas marcas? pues bueno han patrocinado estas clases dentro de las universidades han patrocinado pues muchísimos congresos o sea tú busca congreso veterinario en Google y vas a ver que la mayoría está patrocinado por marcas de croquetas donde obviamente dueños dueñas no te van a decir que es mejor que le des una pierna de pollo o un bistec a tu perro que le compre sus croquetas ¿estabas de acuerdo? que eso es obvio entonces pues bueno los estudios más famosos más aclamados son más visibles en internet para ti como consumidor porque digo difícilmente te vas a ir a meter a la biblioteca de la veterinaria perdón en la escuela de veterinaria si lo haces excelente pero la mayor parte de estos estudios son de marcas famosas estudios sobre las croquetas estudios sobre porcentajes de cuánto se les debe dar cuánto no estudios comparativos por ejemplo hay en México está la Profeco que es la Procuraduría Federal del Consumidor es una procuraduría que defiende a los consumidores si hacen estudios sobre los productos que hay en el mercado qué tan reales son las etiquetas mira yo lo que te puedo decir solamente de esos estudios hay muchísimos más en Estados Unidos y seguro en tu país debe haber un organismo parecido solamente en México bueno es muy frecuente que las marcas no cumplen con lo que dicen las etiquetas ¿sale? entonces eso es importante no sabes realmente qué le estás dando a tu perro y cuando hacen este estudio comparativo de marcas de croquetas jamás se cuestionan ¿los perros podrán comer otra cosa? sin embargo por lógica muchos dueños hemos dicho a lo largo de nuestras vidas ¿cómo no le voy a dar un poquito de plátano? ¿cómo no le voy a dar un poquito de tomate? ¿cómo no le voy a dar un poquito de yogur a mi perro? es bueno para mí ¿por qué le va a hacer tanto daño a mi perro? entonces bueno es importante que sepas dueño que la mayoría de los estudios son definitivamente de las marcas famosas o sea hay como un monopolio de los estudios y de las investigaciones ¿sabes por qué? también porque ellos las patrocinan déjeme decirte dueño o dueña que esto también es súper importante que lo sepas mira te cuento un poco yo me he dedicado bastantes años al tema de la investigación en otras áreas en el área de ciencias sociales trabajé muchos años en la UNAM en la Universidad Nacional Autónoma de México estudié una carrera muy académica muy de investigación y afortunadamente desarrollé muchas herramientas para poder investigar y sé cómo funcionan las investigaciones dentro de la mayoría de las universidades lo que te puedo decir es que no se trata como de que un veterinario diga hoy quiero investigar ¿por qué no darle carne cruda a mi perro? así que científicos vamos al laboratorio y vamos a investigar ojalá fuera así pero no es así no se trata no es un tema de voluntades hay muchísimas cosas digamos protocolos que tienen que pasar los científicos los biólogos los veterinarios a veces no se las aprueban hay otros intereses hay que decirlo también a lo mejor no sé los que aprueban estas cosas no permiten que se hagan esas investigaciones después tienes a la marca ¿no? que patrocina la universidad y entonces pues cómo vamos a hacer un estudio que va en contra de este patrocinante demasiados estudios científicos acerca de dietas naturales pero sí que los hay dueños y dueñas esa es la buena noticia que te traigo el día de hoy ¿están listos? pues bueno eso de la ausencia de estudios no es real simple y sencillamente no es real como te digo en la academia en la universidad en los centros de investigación no se pueden hacer estudios tan genéricos también ¿no? los estudios científicos tienen que pasar pues por un proceso de análisis ¿no? y no es tan sencillo como vamos a ver si las dietas naturales son mejores o peores no se puede hacer algo así sin embargo hay muchísimos estudios digamos micro estudios que muestran por ejemplo los beneficios de la proteína cruda en perros los beneficios de algunas enzimas que son digamos estas partículas sustancias que permiten que nosotros digerimos digeramos la comida se ha mostrado como eso ayuda en la vida y calidad de vida de los perros ¿de acuerdo? ¿quiénes son estos estudios de los que te estoy hablando? ¿están listos? pues bueno el primero que te quiero hablar es de un centro de investigación que está en Finlandia que digamos que va de la mano con la universidad de Helsinki ¿no? es como un subinstituto de la universidad de Helsinki que se llama Dog Risk así como riesgo de perro Dog Risk este instituto se ha especializado pues en simple y sencillamente hacer investigación sobre las dietas naturales la relación sobre la dieta natural con el comportamiento del perro el tema del cáncer ¿no? se está estudiando muchísimo eso el tema de las infecciones algunos doctores y doctoras que te voy a mencionar de Dog Risk es Anna Hill la mayoría son doctores ¿no? investigadores entonces pues no estamos hablando precisamente de una moda ¿sabes? estamos hablando de algo serio Johanna Anturiemi Noras Joren Robin Moore y ellos de hecho hicieron un congreso hace poco en marzo sobre como un seminario sobre la alimentación y etcétera etcétera entonces ahí tienes uno de los principales centros de investigación el siguiente que te quiero comentar es un santuario hecho también por investigadores biólogos y veterinario que se llama Ketopet no sé si has escuchado el término de ketosis pero hay un término que significa para para resumirte lo es cuando tu hígado empieza a dar la orden al cerebro de quemar grasa ok en términos generales eso es y se ha visto que cuando bueno que la ketosis que es este proceso que es mucho más complejo del que te estoy hablando que la ketosis digamos que mata el cáncer y se ha visto que perros alimentados en una dieta ketogénica o cetogénica que es principalmente de grasas buenas y proteínas y hueso han vencido el cáncer o han aumentado muchísimo sus posibilidades de vida desde el cáncer entonces Ketopets está en Estados Unidos está en Austin Texas pues es un es un centro de investigación ¿no? y es un santuario también para perros ya terminales con cáncer hay muchísimos testimonios al respecto está avalado por estos veterinarios la doctora Karen Becker Rodney Javier nuevamente son colaboradores y entusiastas de este tema de Ketopets entonces definitivamente pues es otra fuente científica para demostrar la importancia de las dietas biológicamente adecuadas o naturales ¿de acuerdo? siguiente el doctor Carlos Alberto Gutiérrez yo ya te lo mencionaba el doctor Carlos Alberto Gutiérrez ha hecho muchísima investigación años libros de veterinaria de alimentación desde la óptica obviamente de la veterinaria y él mismo dice ¿sabes qué? hay pocos estudios científicos los hay como te lo estoy mencionando y tiene que haber cada vez más cada vez más los veterinarios están abriendo a este tema las universidades y ¿sabes qué? ayuda mucho los dueños ¿no? exigir que haya este tipo de investigaciones entonces el doctor Carlos Alberto también trabajó muchos años atrás en la industria de las croquetas y sabe perfectamente cómo funciona cómo funciona el tema de los patrocinios el patrocino de los congresos de las universidades o sea realmente no son chismes son cosas reales otro estudio que quiero mencionarte que es de la Universidad de Nueva Zelanda hace poquito en marzo también sacaron un artículo de cómo importaba la nutrición en los perros ¿no? a ver te voy a leer aquí un extractito obviamente son son papers o son artículos especializados hay que darse un clavado para leerlos pero bueno te voy a dar algunos resúmenes de esto por ejemplo se encontró en este estudio de la Universidad de Nueva Zelanda que las dietas altas en carnes y proteínas son mucho más digeribles para los perros que las dietas secas y procesadas ¿por qué? porque tu perro es carnívoro y no dejes que nadie te diga lo contrario luego esos mismos perros que se les alimentó con dietas altas en proteína tenían mayores niveles de bacterias buenas ¿no? asociadas con la digestión de proteína y grasa ¿no? etcétera etcétera o sea tenían otras digamos otras características por ejemplo de las heces etcétera etcétera después tienes otro estudio y no uno muchos que ha hecho la doctora Karen Baker tú la puedes buscar puedes poner en Google Mercola Pets M-E-R-C-O-L-A Mercola Pets y vas a encontrar una librería grandísima en línea de todos los artículos que la doctora Becker ha hecho la doctora Becker estuvo trabajando muchos años en diferentes santuarios zoológicos con especies salvajes y después se dedicó a las pequeñas especies y definitivamente pues bueno eso es es una experiencia innegable y es una de las defensoras más acérrimas de las dietas naturales después tienes también un libro ¿no? muy interesante que hicieron biólogas y veterinarias que se llama NutriGenomics ¿ok? NutriGenomics es el libro de un es el nombre de un libro lo hizo la doctora Dodds y la Verdu son dos doctoras es difícil de leer te voy a ser muy sincera es muy técnico es se centra muchísimo en los porcentajes las moléculas etcétera pero a lo que voy no necesitas hacer esto si eres un dueño o una dueña ya hay muchas opciones para que puedas aprender a dar una dieta natural pero a lo que voy es claro que hay estudios científicos siguiente evidencia pues bueno otros medios por ejemplo como Science Direct ¿no? qué topes ya te lo mencionaba la Alberta Veterinary Association la Asociación Veterinaria de Alberta Canadá BMC Veterinary Research la UNAM también ha dado seminarios sobre dietas naturales NutriGenomics ya te lo mencionaba Canadian Veterinary Medical Association de Canadá la revista INV Investigación Veterinaria de Perú la Librería Nacional de Medicina en Estados Unidos tiene muchísimos artículos quiero mencionarte solo algunos para que veas cuántos estudios hay si te das un buen clavado claro que los vas a encontrar que no son tan taquilleros como los otros por supuesto que no porque no hay una marca que les pague y que respalde y que difunda todo esto me explico pero por eso nos toca a nosotros sí publicar y dar a conocer esto pero de lo de la Biblioteca Nacional de Medicina por ejemplo tienen un artículo que dice dietas altas en carne son más digeribles para perros BARF como dieta casera en perras con cachorros lactantes disminuye problemas de la piel te estoy dando como los encabezados el tratamiento térmico de la proteína de la carne tiene un impacto sobre las concentraciones de creatina beneficios de la dieta cruda que más tenemos la dieta del lobo todo esto es en estas bibliotecas en línea que son científicas hipertiroidismo en perros reducida con carne cruda escucha este problemas hormonales en perras alimentadas con croquetas que contenían cereales por toxinas fúngicas vas a decir por hongos que están en las croquetas la dieta alta en proteínas no es contraproducente en perros con enfermedad renal se dice muchísimo que si tu perro tiene problemas de los riñones o del hígado jamás le des carne bueno esto no es así ok entonces a ver que otra te voy a mencionar pues bueno tengo muchísimas escríbeme aquí si quieres que te lo mande para que le eches un ojo pero por lo menos tiene cinco páginas tiene seis páginas este este research que hice y además de todo lo que te dije ¿no? de todos estos centros de investigación por decirte algunos y me da muchísimo gusto que sean tantos dueños dueñas porque eso significa que cada vez más se está investigando el tema y eso enriquece la conversación ¿de acuerdo? y el último que te quiero mencionar que me encantó me encantó me encantó este estudio es sobre un estudio de lo que comían los loberros es decir como una mezcla entre lobos y perros prehispánicos es decir en México en el área de Teotihuacán los arqueólogos hicieron un estudio sobre ofrendas que encontraron que los 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 teotihuacanos que fue de esta cultura hacían entierros hacían estas digamos rituales funerios y metían perros ¿no? en México los perros han estado pues presentes desde las culturas precolombinas y están en las tumbas entonces sacaron algunos huesos y por medio de diferentes pruebas científicas que ahí lo menciona pudieron dar con qué en qué estaban bastadas principalmente las dietas de esos perros precolombinos y déjame decirte que es maravilloso porque la mayoría estaban alimentadas con carnes crudas a veces cocidas y una diversidad de sobras ¿te fijas? y definitivamente las dietas de esos perros no estaban basadas en solamente cereales como son las croquetas ¿no? los piensos la perrarina que venden actualmente entonces pues bueno a mí este estudio me encantó habla también sobre la cercanía con hombres y mujeres de los perros su presencia en los rituales religiosos etcétera pero a lo que voy es que las alimentara también con carne una dieta variada así como comes tú así como como yo dietas variadas no comes dos meses de tu vida exactamente lo mismo o sea pobres animales ¿ok? ahora sabiendo esto dueños dueñas yo lo que te quisiera decir ¿sabes qué? o sea puede haber muchos estudios científicos pero nada le puede ganar a tu lógica como te decía ¿qué animal del mundo cocina la comida? nadie solo los seres humanos otra cosa de lógica ¿qué comían los perros antes de las croquetas? comida de humanos este término de humanos eso es lo que comían los perros y finalmente te tengo una anécdota muy interesante que te quiero comentar acerca de todo esto mi mamá es médico cirujano tiene una especialidad en hematología que es el estudio de la sangre y cuando estaba estudiando la carrera por ahí en los años 60 en la UNAM en México me contaba que pues bueno tenían diferentes materias tenían algunas materias relacionadas a pediatría y cuando llegaban al tema de la alimentación de los bebés al tema de la lactancia etcétera etcétera casi pasaron en blanco ese tema ¿sabes qué les dijeron? en lugar de darles varias horas ¿no? de clase sobre cómo debe alimentarse un bebé etcétera etcétera los nutrientes que necesita los porcentajes ¿sabes qué les dijeron? que les dieran fórmula es decir la leche en polvo no hubo debate al respecto porque pues los alumnos jóvenes pues confían ¿no? confiaron en los maestros en la universidad y simple y sencillamente no volvieron a tocar el tema y para mi mamá era lo obvio el tema de la fórmula y la fórmula y la fórmula y la fórmula hasta que hace poco hace algunos años empieza otra vez esta oleada de basta ¿no? o sea la fórmula está generando niños obesos con muchísima propensión a diabetes etcétera etcétera de problemas digestivos alergias ¿por qué es esto? y se empieza a ver caramba ¿no? como que coincide también un poco con el boom de la lactancia a través la lactancia artificial la lactancia a través de estos polvos de estas leches y bueno se empieza a retomar el tema de la lactancia materna incluso UNICEF pues tiene una campaña grandísima al respecto y ahora el paradigma o sea la idea este correcta es lo mejor es la leche materna pero a lo que voy con todo esto lo que te quiero decir con todo esto es que hay muchísima manipulación por parte de las marcas ¿tú crees que esto se lo inventó la UNAM? ¿se lo inventaron los doctores? no lo que pasa es que llegan las marcas te invitan a probar sus productos te ponen un señor con batita te dicen que es un científico o a lo mejor si es ¿no? y te empiezan a decir todos los beneficios y te empiezan a decir todas las horripilancias ¿no? de darle leche materna y entonces a veces los seres humanos caemos a veces dejamos de lado nuestra lógica creemos en estas cosas o simplemente las queremos probar pero se quedan ya ¿me entienden? se quedan ya por mucho tiempo y eso es exactamente lo que ha pasado con las croquetas a los veterinarios no se les enseña suficiente sobre nutrición animal y lo que se les enseña es relacionar a las croquetas ¿ok? pero afortunadamente el debate está abierto afortunadamente tienes la posibilidad de informarte si hay estudios científicos sobre dietas naturales y lo que ha prevalecido siempre ha sido lo natural dueños y dueñas simplemente lógica o sea ¿cómo hemos subsistido centurias? no había tanto desarrollo tecnológico a lo mejor muchos me dicen sí pero la gente se moría a los 30 no tanto ¿eh? hace 100 años hace hasta 200 años había esperanzas de vida mucho mayores a los 30 años ¿eh? o sea realmente no es verdad es falacioso hay muchos avances científicos maravillosos pero hay que ver cuáles realmente están a favor de una mejor vida y cuáles son los efectos de lo que está pasando y cuáles no y el caso de las croquetas es que ha traído muchísimos problemas y muchísimas enfermedades muertes prematuras y enfermedades y alergias y padecimientos de nuestros perros que no se merecen entonces dueños dueñas la realidad es que la investigación científica tiene muchos bemoles ¿sí? no es como que ya hay investigación científica vamos a aceptarlo no, cálmate espérate o sea la investigación científica también tiene sus límites tiene tiene sus acotaciones ¿no? está hecha por gente ¿no? pero lo que sí es que cuando tú te formas un criterio y un panorama y ves que lo mejor para tu perro es darle una dieta natural una dieta fresca y que además de todo hay muchísimos testimonios de gente feliz encantada perros super sanos que están viviendo mucho más veterinarios que cada vez más se están volcando hacia este tema pues yo digo ¿qué esperas? ¿qué esperas dueña o dueña? mira los beneficios de una dieta natural son muchísimos para tu perro simple y sencillamente está comiendo lo que está diseñado para comer no comer comida procesada seca llena de adictivos colorantes y déjame decirte lastimosamente que hasta sustancias tóxicas ¿no? yo tengo un reporte que hice sobre la investigación de 5 ingredientes simplemente 5 que están presentes en las croquetas de los perros que son sumamente tóxicos entonces ¿por qué no mejor saber lo que le estás dando a tu perro tener el control? ¿por qué no mejor darle una dieta balanceada fresca? porque si hay estudios científicos que dicen cómo hacerla además un paso a paso ¿y por qué no hacer que tu perro viva más y mejor y más feliz? ¿no? simplemente tú sopesa los riesgos ¿no? de una dieta y otra ve los testimonios que hay acerca de las dietas naturales usa tu lógica tu lógica tu lógica todo el tiempo y anímate yo de verdad te invito mis dos perros otro perro que tenía perros de familiares comen dietas naturales no sean los felices adiós sarro mal olor del pelo heces firmes adiós visitas rutinales al veterinario adiós alergias adiós vómitos inesperados todo eso no es normal no es normal en un perro todo eso es porque un carnívoro que come carne presa le están dando granos maíz trigo principalmente y todos los días de su vida ¿sabes qué triste es eso? realmente tú tienes la opción de darle otra cosa a tu perro a tu perra entonces te invito si no sabes cómo entra a mi página www.elperromásfeliz.com diagonal info y entra porque tengo un programa paso por paso para enseñarte cómo darle a tu perro una dieta biológicamente adecuada y estoy feliz porque los perritos que han pasado por mi programa y los dueños están sumamente felices son realmente perros felices entonces no hay nada más que pensar dueños dueñas les doy muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase abierta sobre los estudios científicos de las dietas naturales si hay estudios científicos y pues vamos a seguir difundiendo el mensaje que estén muy bien y nos vemos pronto chao